Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. El perdedor adolorido, Donald Trump cosecha frutos de mentiras electorales en Arizona. La gran mentira del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cerró el círculo del sábado cuando viajaba a Arizona para aprovechar peligrosamente los frutos falsos de una falsa auditoría electoral, precipitada por sus propias afirmaciones desacreditadas de que las elecciones 2020 fueron robadas. En una tarde de delirio e incitación, Donald Trump ofreció una vista previa de cómo podría explotar las quejas de millones de partidarios que compran sus mentiras sobre el fraude electoral para impulsar una posible nueva carrera presidencial en el futuro. Un discurso subrayó la realidad dividida de la nación sobre las elecciones de noviembre pasado. La real es que perdió y el presidente Joe Biden fue elegido de manera justa y la absurda pero poderosa que vende a sus partidarios. El mito ahora autosustentable de que Donald Trump fue expulsado indebidamente del poder está en el centro de un sistema de creencias que el expresidente está imponiendo a su partido y está haciendo una prueba de fuego para los candidatos republicanos de 2022 que buscan su respaldo. Incluso en el Senado de Arizona, la raza que es uno de los principales objetivos del Partido Republicano en su intento de recuperar el Senado. En su último regreso a los discursos de campaña, Donald Trump elogió a los senadores del Estado de Arizona que organizaron la auditoría no científica. Insistió en que no estaba involucrado, tratando de crear una falsa impresión de independencia y legitimidad en un proceso politizado inspirado por sus mentiras. No hay forma de que ganen las elecciones sin hacer trampa, dijo el expresidente sobre los demócratas en un evento abarrotado titulado El excomandante en jefe durante un periodo y dos veces acusado relató historias prolongadas y falsas de fraude electoral en todo el país. También afirmó que muchos más estados administrados por republicanos buscaban sus propias auditorías de los resultados de las elecciones, a pesar de que varios jueces han dictaminado que no hubo fraude electoral. La aparición de Donald Trump estuvo llena de las habituales fanfarnadas, jactancias, autocompasión y demasiadas falsedades para contar. Y en muchos sentidos fue un espectáculo secundario en comparación con los desafíos críticos actuales, incluida una pandemia que está empeorando rápidamente, nuevamente porque millones de votantes republicanos no se vacunarán. Pero su aparición también fue una advertencia de uno de los problemas más peligrosos que acecha a la política profundamente polarizada de una nación dividida. El hecho de que las mentiras y las teorías de conspiración ahora representan puntos de vista sinceros de una gran minoría de electores gracias al dominio de Donald Trump de la demagogía y la interminable adulación de una dócil máquina de propaganda de derecha. Donald Trump reinventa la gran mentira. El expresidente dijo a sus partidarios que se vacunen el sábado, pero de tal manera que ofreció una salida para aquellos que han comprado la información errónea conservadora al respecto. En el ataque a Biden, politizó más el tema. Una vez más, Donald Trump demostró que no estaba dispuesto a disminuir su propio capital político por un bien mayor. Te recomiendo que lo tomes, pero también creo en tus libertades al 100%, dijo Donald Trump antes de agregar. Porque no confían en el presidente, la gente no lo hace. Sobre la vacuna y muchos otros temas, Donald Trump busca nada menos que crear una nueva verdad. La gran mentira que la llaman. ¿Sabes cuál es la gran mentira? Lo apuesto, fue la gran mentira. La elección fue la gran mentira, dijo Donald Trump, en un ejemplo conciso de su método malévolo, mientras busca remodelar la ortodoxia republicana. Todos aquí comprenden que las elecciones de 2020 fueron una vergüenza total, dijo el expresidente en la manifestación. Donald Trump, incitando a un canto frenético de Trump, 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 que demostró cuán eficaz se ha vuelto su mentira al por mayor. Donald Trump también arremetió contra el gobernador de Arizona, Doug Dalsey, y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, por negarse a comprar sus mentiras y conspiraciones sobre las últimas elecciones. También atacó al ex vicepresidente Mike Pence por cumplir con su deber constitucional de supervisar la certificación de las elecciones en el Congreso, y al exfiscal general William Barr por decir que no hubo fraude electoral. Entre las preguntas sin respuestas está si la campaña de falsedades de Donald Trump y su negativa de aceptar el resultado del 2020, que abundan entre sus votantes de base, alineará aún más a los votantes suburbanos y más moderados que fueron cruciales en la derrota en noviembre pasado. Los próximos meses y años también mostrarán si los votantes republicanos, especialmente cuando la próxima carrera primaria presidencial se caliente, quieran pasar toda la campaña repasando mentiras sobre las últimas elecciones, o buscarán nuevos candidatos que puedan compartir el extremismo popularista de Donald Trump, pero que ofrezcan un camino para el futuro. Pero si no hay dudas sobre el poder de Donald Trump, es la rápida forma de las elecciones primarias antes de las elecciones de mitad de periodo del próximo año. Una corriente de candidatos por Trump ha viajado a Arizona para ganarse el favor del expresidente al destacar la auditoría no oficial que hasta ahora no ha mostrado evidencia de fraude electoral, pero ha terciversado los datos sobre las elecciones. En una sesión informativa a principios de este mes, sobre la auditoría de los votos en el condado de Maricopa, el campo de batalla crucial donde Biden superó a Donald Trump para ganar el estado con sus 11 electores, la firma que dirigió el proceso expresó múltiples falsedades. Doug Logan, director ejecutivo de Cyber Ninjas, una firma sin experiencia en auditorías electorales, afirmó que las auditorías descubrieron 74.243 boletas por correo sin un registro claro de su envío. Las afirmaciones fueron rápidamente recogidas por Donald Trump y algunos de sus partidarios, ya que la narrativa de las papeletas que aparecen mágicamente ganó fuerza rápidamente entre los republicanos de Make America Great Again, en línea. Una verificación de datos de CNN encontró que no hay evidencia de fraude o problemas significativos con estas boletas. Existen razones complicadas por las que no es inusual que la lista de boletas enviadas por el condado de Maricopa incluyen una cantidad de votantes que no coinciden con la lista de boletas de solicitantes. Los comentarios de Logan parecen estar informados por malentendidos, deliberados o no, sobre los procedimientos de votación del condado. La situación ha sido explicada por varios expertos electorales, entre ellos, Garrett Archer, analista electoral de la televisión ABC-15 en Phoenix y exfuncionario de la Oficina de Secretaría del Estado de Arizona. Consideró un experto en los procedimientos electorales estatales. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.